Y sí, también padezco de ardentía. Los dos padecemos de acidez. Ah, tú lo has dicho ya. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo y por qué? No sé lo que cambió. La luna llena, tú y yo. ¿Cómo pasó? ¿Qué cosa fue la que me transformó? La lluvia, el taxi o tu canción. Mi historia y tu piel. El vino o aquel café. Detuvo el reloj. Y esta regla de tres nos cuadra de repente. Bajé la guardia y tú entraste sin llamar. Con discreción se nos fue la luz. Y el sueño encontró la talla de nuestro amor. Burbujeando estoy. Con precaución, te di la razón. Uno más uno es dos. La luna en taxi, tú y yo. No quiero saber qué más va a pasar. No importa si hoy te vas. Burbujeando estás. Burbujeando estás. No importa si hoy. No importa si hoy te vas. No importa si hoy te vas. Ah, tu historia en mi piel El vino, aquel café, detuvo el reloj Y esta regla de tres nos cuadra de repente Baje la guardia y tú entraste Sin llamar, con discreción se nos fue la luz Y el sueño encontró la talla de nuestro amor Y aquí me quedo yo, burbujeando estoy ¡Gracias! Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!